Bienvenidos nuevamente al canal de Prof. Gerald y vamos a trabajar con lo que es el cuaderno de ejercicios. Siempre te invito a ver los tutoriales del libro de texto y luego pues vamos a resolver los ejercicios del cuadernillo o el cuaderno de ejercicios. Vamos entonces con dos casos. Dice la aplicación de sistemas de ecuaciones en geometría. Contenido 2.1. Nos dice una parcela rectangular. Tiene un perímetro de 240 metros. Si mide el triple de largo que de ancho, ¿cuáles son las dimensiones de la parcela? Bueno, vamos a dibujar. Vamos a tener por ahí lo que es la parcela. Nos dice que tiene una forma rectangular. Acá está. Ahora, el perímetro es de 240 metros. Es decir, la suma de los cuatro lados nos da 240 metros. Ahora, nos dice las características. Si mide el triple de largo que de ancho. Ah, ok. Este es el largo para mí y este es el ancho. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones para cada una de ellas? Bueno, llamémosle entonces el ancho x y lo largo tres veces, es decir, el triple de largo que de ancho. Si mide el triple de largo, es decir, tres veces lo del ancho. Si el ancho mide x, entonces el triple del ancho es 3x. ¿Cuáles son las dimensiones de la parcela? Entonces, vamos a sumar los cuatro lados. Recuerde que este lado es x también, este es 3x y este también es 3x. Sumamos entonces los cuatro lados y esto es igual a 240, ¿verdad? que sería el perímetro. Vamos a declosarlo en lo que es en ecuación. Y nos quedaría x más x, es decir, este lado más este lado más este lado más este lado más el otro lado. Acá lo tenemos. Y esto es igual a 240. Ahora, si sumo x más x es 2x y 3x más 3x es 6x y esto es igual a 240, que es el perímetro. Al sumar 2x más 6x nos da 8x. Es decir, si yo sumo todo esto, siempre me va a dar 8x. Y esto es igual a 240, que es el perímetro en metros. Ahora, 8 va a pasar a dividir a 240. Entonces, 240 entre 8 nos da cuánto? Ah, nos da 30. Eso significa que esta medida mide cuánto? Mide 30 metros. De la misma manera, acá mide 30 metros. Ahora, si este lado mide 30 metros, ¿cuánto va a medir lo que es el largo? Lo de largo nos dice que es el triple, ¿ya? El triple de largo que de ancho. Es decir, 3 veces el 30. Es decir, voy a multiplicar 3 por 30. Y 3 por 30 nos da 90. ¿Estamos? Entonces, x es la media del ancho y y es la medida de largo. Llamémosle entonces x igual 30 metros y y es igual a 90 metros. Podemos desglosarlo de esa manera. Mira, 30 más 30 son 60. Más los 90, acá, sería en este caso 150, ¿verdad? 30 más 30, 60. Más 90, 150. 150 más 90, 240. Ahí está la medida del perímetro. Bueno, vamos al otro caso y nos dice el Hotel La Esperanza tiene una piscina rectangular cuyo perímetro mide 40 metros. Es decir, la suma de los cuatro lados mide 40. Y el largo es 4 metros menos que el doble del ancho. Entonces, ¿cuánto mide de largo y el ancho la piscina? Bueno, veamos la piscina entonces. Por acá tenemos la forma y podemos desglosar como x, este lado, y acá sería 2x menos 4. ¿Ya? Bueno, fíjate bien lo que nos dice acá. Ahora, el perímetro mide 40 metros y el largo es 4 metros menos que el doble del ancho. Entonces, si el ancho es x, el doble del ancho sería 2x, ¿verdad? Menos 4. Ahí está, entonces, representado lo que nos está diciendo. Ahora, vamos a hacer el mismo esquema que en el ejemplo anterior. Vamos a sumar los cuatro lados. x más x más 2 veces el 2x menos 4. Recuerda que esta medida es esta misma medida. Y esta medida es esta misma medida. Entonces, lo podemos representar de esta forma. El perímetro es igual a 2 veces la x más 2 veces el 2x menos 4. Ahí estamos. Ahora bien, ya sabemos que el perímetro mide 40, ¿verdad? 40 metros. Entonces, esto es igual a 2x más 2 por 2x es 4x. Y 2 por menos 4 es menos 8. Ahora, este menos 8 pasa al otro lado y cambia de menos a más. 40 más 8 es igual a ¿quién? A 2x más 4x, que sería ¿cuánto? 6x. Sumamos. 40 más 8 es 48 y esto es igual a 6x. Mira, luego este 6 que está multiplicando a x pasa a dividir a 48. Y 48 entre 6 ya nos da ¿cuánto? Nos da 8, porque 48 entre 6 es 8. Significa que la medida de este lado es 8. Y aquí hay 8 también. Ahora, ¿qué voy a hacer para encontrar esto? Bueno, voy a multiplicar 2 por 8 y luego le resto 4. Y vamos a tener la medida de estos lados. Entonces, 2 por 8 menos 4. 2 por 8 es 16. 16 menos 4 nos queda 12. Ahora bien, y es la medida del ancho y x es la medida del largo. Entonces, x es igual a 12 y es igual a 8. Mira, acá, si este lado es 12, perdón, es 8. 8 más 8 son 16. Más 12 nos da 28. Más 12 nos da 40. Ahí está el perímetro que andamos buscando. Bueno, espero que te haya servido la orientación. Así que te lo dejo por ahí. Puedes observarlo de nuevo, nuestro video. Muchas gracias por el apoyo.